Y mucha atención a este informe especial porque personas que se dedican a robar han dejado como salón de baile una iglesia, la iglesia ubicada en el Valle de Jamastrán, precisamente en el sector de los Almendros Jamastrán, la iglesia centroamericana. Hace un par de minutos que iban a buscar varios artículos se dieron cuenta que habían asaltado esta iglesia. Escuchamos de inmediato a los pobladores en este sector que hacen esta fuerte denuncia y les piden a los ladrones por favor devolverlo robado. Vamos de inmediato con este video. Queridos hermanos, quiero mostrarles como dejaron aquí. Pueden observar. Se llevaron la gloria, se llevaron también todo lo que es la consola de sonido. Dejaron nada más el equipo viejo, el que no servía. Se llevaron los micrófonos. Ya les voy a mostrar a dónde fue o dónde se metieron. Este fue el balcón por el cual lograron entrar. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Bueno, aquí les estoy mostrando. Este es un informe especial. Bueno, hermanos, esta es nuestra iglesia. Se llevaron hasta sillas, micrófonos, la consola de sonido, la gloria. Y pues, miren, ahí pueden observar.